Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestra sección Pruebas en Campo. Hoy nos hemos venido a Caleruega, provincia de Burgos, la cooperativa del campo La Burgalesa. Vamos a conocer y os vamos a presentar el nuevo DEUFAR 8280 TTV Agrotron. Acompañanos que seguro que es divertido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! El DEUFAR 8280 TTV Agrotron. En la parte delantera destaca su motor, un motor DEUF de 6,1 litros, 6 cilindros, fase 5, de 287 caballos de potencia que entrega a 1.900 revoluciones de motor, aunque destaca porque el 80% de esa potencia la entrega ya a 1.300 revoluciones de motor. El par de 1.226 Nm es prácticamente constante desde 1.100 a 1.700 revoluciones y una de las características que destaca del motor es que es un motor biturbo. Tiene un turbo para trabajar a bajas vueltas y otro para altas revoluciones. Esto ayuda muchísimo en la recuperación del motor. En cuanto a la transmisión, es una transmisión TTV nueva que la característica es que combina perfectamente las ventajas de una transmisión mecánica con una transmisión hidrostática. Podemos destacar muchas características, entre ellas velocidades máximas, por ejemplo, 60 km por hora a 1.830 revoluciones de motor y 40 km por hora a 1.220 revoluciones de motor. En cuanto a la parte hidráulica del tractor, tiene una bomba de 160 litros de centro cerrado, opcional hasta 210 litros, además la bomba independiente de la dirección de 52 litros y una de las características importantes a destacar es la separación de aceites para servicios hidráulicos y transmisión. En cuanto a esa separación de aceites para los servicios hidráulicos, podemos sacar hasta 90 litros del tractor para, por ejemplo, levantar un remolque. En la parte trasera destaca el tripuntal trasero, que tiene una capacidad máxima de elevación de 11.100 kilos. Eje trasero, una capacidad de carga de 11.000 kilos. En la parte delantera también tenemos tripuntal, con una capacidad de carga de 5.400 kilos y una capacidad de carga del eje delantero de 6.400. El tractor pesa en vacío 10.000 kilos y la masa máxima autorizada es de 16.000 kilos. Todas estas cantidades que hemos dicho son a una de 60 kilómetros por hora. En la cabina, es una cabina similar a las de la serie 6, 7 o incluso 9 de UFAR. Está situada en una posición muy elevada, que te permite tener una buena visión, además separada del motor, para evitar vibraciones y menos ruido. Y en cuanto al interior, destaca el nuevo eMonitor 3 de 12 pulgadas, donde tenemos todo el sistema de autoguiado, GPS, todo el sistema de ISOBUS para controlar los aperos. Además está también esta tablet que complementa a la pantalla de eMonitor. Podemos pasar funcionalidades de una pantalla a otra e incluso podemos bajarnos del tractor con la tablet y trabajar fuera del tractor. Por si en algún momento tenemos que revisar el apero o configurar el apero, podemos hacerlo desde fuera. El tractor, como el eslogan dice, Always on Tractor, es un tractor siempre conectado. Significa que en cuanto arrancas el tractor está emitiendo los datos de telemetría a la oficina o a cualquier dispositivo móvil que esté conectado. Es un servicio que de UFAR ofrece gratuito el primer año para que los agricultores se animen a utilizar estos nuevos sistemas, esta nueva digitalización. Y bueno, pues está bastante bien. Vamos a trabajar con él y esperamos que os guste el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!